¡Feliciano! Conversación en tiempo de bolero Porque contigo no se puede hablar Unas veces te encuentras enojada Y otras veces ni te dignas contestar ¿Qué te pasa mujer? ¿Estás enferma? ¿Qué extraño secreto te hace embudecer? Si cuando te beso ni conmigo te estremece Sin quererlo me confiesas tu querer Conversación en tiempo de bolero Porque contigo no, no se puede hablar Unas veces te encuentras enojada Y otras veces ni te dignas contestar ¡Ay, qué mujer! ¡Ay, qué mujer! Que me obliga a cantar, a cantar y cantar Conversación en tiempo de bolero Porque contigo no se puede hablar ¿Qué te pasa mujer? ¡Estás enferma! Qué extraño secreto te hace embudecer Si cuando te beso, le contigo te estremece Sin quererlo me confiesas tu querer Conversación en tiempo de bolero Porque contigo no se puede hablar Unas veces contestas enojada Y otras veces ni te dignas contestar Ay, qué mujer, ay, qué mujer Que me obliga a cantar, a cantar y cantar Conversación en tiempo de bolero Porque contigo no se puede hablar Porque contigo no se puede hablar Por eso te canto, mami ¡Viva! 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 ¡Viva!